Muy buenas a todos y bienvenidos una vez más al canal Hoy estamos de celebración porque Osasuna jugará la temporada que viene en primera división Ya matemáticamente estamos en primera después de la derrota del Mallorca ante el Atlético de Madrid Y por lo tanto ya podemos hablar de una temporada extraordinaria Porque todavía faltan 5 jornadas para que termine la liga Y si nos llegan a decir esto al principio de temporada Siempre teniendo en cuenta además que Osasuna era un recién ascendido Pues vaya lo hubiésemos firmado todos A falta de 5 jornadas números redondos Un décima posición, 11 partidos ganados, 11 partidos perdidos y 11 partidos empatados Que además sepamos que la temporada que viene estamos en primera También es muy importante porque Osasuna celebrará el centenario Los 100 años en la máxima categoría del fútbol español Y bueno pues era algo que se había hablado obviamente durante toda esta temporada A ver si Osasuna conseguía esa salvación Así que por partida doble aparte del hecho de que un recién ascendido se mantenga el año siguiente Hay que añadir que Osasuna celebrará esos 100 años en primera división Y ojo también con estadio nuevo como hemos venido hablando en este canal Simplemente quería hacer este vídeo para dejar claro esto Y además quiero que me digáis que contenidos queréis ver de aquí en adelante en el canal Voy a estar un tiempo en Pamplona y bueno pues quiero sacar de partido Y quiero saber vuestras opiniones Así que me podéis dejar aquí abajo en los comentarios Que tipo de contenidos queréis ver en los próximos días En las próximas semanas cuando termine sí o sí la temporada Veamos el puesto en el que ha quedado Osasuna Algunos ya piensan en Europa Otros como yo pues somos más de no pensar tanto en esas posiciones altas Así que nada cinco jornadas para disfrutar Y por supuesto para ver que Osasuna intenta ganar el máximo de partidos posibles Lo disfrutaremos luego también aquí en el canal Os leo en los comentarios y nos vemos en los siguientes vídeos Hasta luego